Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, estamos en la gasolinera Primax de las 6 de diciembre, en el punto de encuentro del Club Avispero. Salir a una rodada a que la llamamos el Back to School. Vamos a una fundación. Aquí estamos. ¡Suscríbete al canal! Entonces, efectivamente, es una ayuda para gente que realmente lo necesita. Así que, pues, muchas gracias a todas las personas que se dejaron actividades por Saba. Lo vamos a disfrutar como lo hemos venido disfrutando durante los últimos cuatro años. La verdad es que es súper bueno. Primero que nada, quería agradecerles a todos realmente los esfuerzos que se hizo por la recolección de todo lo que vamos a ir llevando el día de ahora. Creo que nos cumplimos la meta, el objetivo que nos habíamos dispuesto, que había yo conversado con la persona que está a cargo de la fundación, que es dejar montando el centro de cómputo y una pequeña biblioteca. Hay muchas empresas que se sumaron también a esta campaña del Back to School, a las cuales, pues, a través de ustedes les quiero agradecer. Nos dio mucho soporte la gente de LeadLogic, que es quien nos hizo el mantenimiento de las máquinas y nos va a armar la red. Así que, les agradezco en el nombre del club, en el nombre de todos, y, pues, eso es lo que vamos ahora a transmitirles a los chicos de la dana fundación. Aquí les cuento, aquí les cuento, aquí les digo, la verdad. Ya saben, cuando nos vamos a detener, fila de uno, fila de dos, acelerar, disminuir la velocidad, si hay un obstáculo a la derecha, si hay algo a la izquierda, rompe velocidades, los dos, y afortunadamente nos vemos por el túnel, así es que estamos. Entonces, como les digo, es importante, realmente, todas las semanas, darlo a esto, así lo vemos por hecho, porque hay veces que nos vamos olvidando y eso, la verdad, es que nos trae problemas. Qué bueno, Lalo, que puedas un poco estar con nosotros para que transmitas lo que parte de las actividades que nosotros tenemos durante todo el año y puedas llevarlo a todos los grupos de Vespas, en este caso de Sudamérica, y qué bueno que nos puedas acompañar porque realmente se pasa bonito. Entonces, nuevamente bienvenido, pero yo, el mejor de los deseos, el mejor de la gratitud, el mejor de la cantidad de kilómetros que puedes seguir haciendo, realmente la decisión que Lalo o tú haces no es fácil. Hay muchos moteros como nosotros que solamente somos urbanos, pero ustedes son un ejemplo para seguir. Y que puedan llevar el sentimiento, todas las cosas, los valores que tiene el club, hacia todas las tierras que puedan conocer. Así que, ya que va a seguir. Que los clubes más felices, que los clubes más felices, que los sigas cumpliendo. Hasta el año. Pero felices, güey. ¡Muchas, por supuesto! ¡Muchas, por supuesto! ¡Muchas, por supuesto! El viento sopló, el viento. ¿Qué haces mi sopló? ¿Qué haces mi sopló? ¡Sólo con el pensamiento sopló! ¡Bravo! 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 La ruta antigua a Konokoto. De ahí llegamos hasta, más o menos, son nueve kilómetros, hasta la Jaime Roll 2, que es la calle que llega a la Fundación Davis. Es una fundación muy grande, podemos llevar los autos y todo, allá tenemos un evento programado para rodar con las Vespas y un evento para los chicos y hacer la entrega oficial ya de todo lo que hemos recolectado. Listo, llegamos. Lo, 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 lo. ¡Muchas gracias! Hemos traído bastantes libros para que ustedes tengan una biblioteca No todo está en el internet, aprendan a leer los libros Dedíquense a leer, pidan en esta pequeña biblioteca que hemos querido armar esta vez Así que a leer mucho, a capacitarse mucho y a salir adelante Entonces les vamos a dar un fuerte aplauso a ustedes Bueno y en la mañana que les comenté que estábamos reunidos en el sitio del Club Abispero Ahora estamos en la fundación Esta es la gran donación que está haciendo el Club Abispero Como ustedes pueden ver Bastantes libros, bastantes cuadernos Aquí tienen las casas donde ellos viven Hola, loco ¿Cómo te llamas tú? Davies 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 o David? Davies ¿Cuántos años tienes? Cinco Cinco años, saluda a la cámara Hola Hola, dile Estamos con Carlos Echeverría que es el presidente del Club Abispero Nos va a contar un poco de qué es lo que estamos haciendo aquí Qué es lo que hacemos todos los años con esta obra, Carlos Hola, buenos días Estamos en la fundación Davies Esta fundación es una fundación que se dedica a trabajar con niños de la casa Personas que en la vida les ha tocado estar un poco complicados Y esta fundación lo que hace es acoger a todos esos niños Niños que van desde meses realmente hasta los 18 años Venimos desde el quinto año ya colaborando con esta fundación De tal manera que esto nos ha hecho conocerles más profundamente Nosotros lo que hacemos es todos los años trabajar con el Bacto School El Bacto School no es nada más que traerles libros para que ellos puedan seguir estudiando Son alrededor de 90 niños que están aquí, que son parte de esta fundación Y lo que nosotros hacemos es un granito de arena nada más La verdad es que este año nos hemos empeñado en armar un centro de cómputo Este centro de cómputo pues les va a servir muchísimo Es importante que todas las personas que quieran unirse a esta causa Lo puedan hacer No solamente durante el año escolar sino durante todo el año Así que bienvenido sea Es un evento del club, del Vespa Club Ecuador De tal manera que pues pueden unirse todos los bikers O todas las personas como esta vez ha sucedido Ha habido padres de familia que se han unido a esta causa Han mandado inclusive ropa para los chicos Entonces no es una cosa que solamente lo tenemos para el año escolar ¡Suscríbete! 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 con pavos desde México para pasear niños en Ecuador que lindo adiós salude, salude saluden, saluden saluden Quedó ella sola y me decía, y me decía Porque no habrá estrellas, también te diría Y me decía, y me decía Porque no habrá estrellas, también te diría Y me decía, porque no habrán estrellas, también de día, y me decía, y me decía, porque no habrán estrellas, también de día. Bueno, y ahora estamos con cinco chicas que pertenecen a esta fundación, y nos van a contar ellas en qué consiste. Mi nombre es Vanessa, yo soy Camila. Mi nombre es Dayana. Mi nombre es Michelle. Ok, cuéntanos algo Camila, ¿cuánto tiempo estás aquí? ¿Qué es lo que más ustedes necesitan? Cuéntanos algo de eso. Yo aquí voy ya ocho años, y llegué cuando tenía nueve años, entonces aquí lo que más necesitamos es víveres, la comida es fundamental para todos los días. Ya. Entonces ya pues, nuestra labor como chicas es ayudar a las mamitas, ayudándoles a los más pequeñitos, y estudiar. Listo Camila, a ver alguien más que nos cuente qué es lo que, cuáles son las actividades que por lo general realizan aquí. Por lo general que hacemos es, en mi casa hay pequeños, en cambio ellos toca cuidarles, a veces en la mañana, o sea, hay que darle la ropa para que se cambie, hacer el desayuno. Ayudan a los que no tienen mamá y ustedes les cuidan, también es la labor de ustedes. Hay chicas en cada casa también, ayudante de cada mamita. Que tienen designado una casa. Ajá. Ok. A ver, alguien más que nos pueda contar algo adicional. Yo. A ver. Ya. Qué Dios. Me gusta vivir acá. Ah, sí. Ya, yo llegué a los diez años, tengo cuatro hermanos. Llegaste a los diez, ¿cuántos años tienes ahora? De diecisiete. Ok. Nosotros somos colombianos y venimos acá, a la fundación y es súper lindo estar aquí. Qué chico. Qué chico. ¿Qué es lo que haces? A ver, estudio, bajo, le ayudo a la mamita de mi casa en la cocina, a servir la comida, después comemos. Cada casa tiene chicas y nos dicen que la cocina, la casa y el baño, a veces me toca hacer en la cocina, a veces la casa, ayuda, ayuda y después hacer mis deberes. ¡Gracias Club Amistero! ¡Los esperamos pronto! ¡Chau! 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 ¡Chau!